Como toda la ciudadanía sabrá, desde el pasado 1 de enero está en servicio el nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos, que se está implantando progresivamente. Desde ese mismo día tenemos todo el personal que se contrató nuevo trabajando. Muchos de los servicios de limpieza ya se han presentado y ya están en marcha y la población ya los está disfrutando. Creemos sinceramente que la imagen que Novelda se está dando desde que se ha iniciado este contrato es positiva y todavía quedan muchas otras cosas por incorporar al servicio porque estaba planificado de forma progresiva, sobre todo en los seis primeros meses del contrato. Hoy damos un paso más y presentamos un nuevo servicio, que es la instalación de cuatro mini ecoparques que se han instalado en cuatro puntos de la ciudad, concretamente en cuatro zonas verdes. Aquí es donde nos encontramos, en el Parque Salvador Sánchez Arnaldos, en el Parque de la Unión Musical y Artística, en la zona nueva de María Cristina, en la Plaza de la Magdalena y en la Plaza Santa Teresa de Jornet, en el barrio de San Roque. Los hemos repartido de forma estratégica para abarcar la mayor zona de la población posible, para que toda la ciudadanía tenga un mini ecoparque cerca, donde poder depositar algunos elementos, algunos residuos que para nada deben acabar en el contenedor normal, el de la fracción resto, por su alta contaminación. En estos mini ecoparques se pueden deshacer toda la ciudadanía de discos compactos, CDs y DVDs, de cartuchos de impresión, de teléfonos móviles y otros pequeños aparatos electrónicos, como los cargadores, los auriculares, sobre todo y muy importante las pilas, las pilas de botón, las pilas convencionales, las bombillas, las bombillas de bajo consumo, las halógenas, todo eso tiene su respectivo ranura para instalar cada uno de esos elementos, que son unos residuos que requieren un tratamiento especializado y que exigimos, pedimos a la ciudadanía encarecidamente que utilice bien estos puntos o bien también las instalaciones del ecoparque, porque deshacernos de este tipo de residuos a través del contenedor de restos es, la verdad, que un atentado contra el medio ambiente. También con el nuevo contrato se amplía el servicio del ecoparque, dando un mejor servicio, con mejor horario, también con una atención, digamos, más cercana, más profesional, porque contamos en esas instalaciones con un educador ambiental. Y el horario del ecoparque, que ya está en vigor, es entre semana, de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, de forma ininterrumpida. No se cierra a mediodía para favorecer a aquellas personas que están trabajando en ese horario laboral que puedan llevarlo. Además, también se abre durante los sábados desde las 10 hasta las 16.30 horas, hasta las 4 y media de la tarde. Sumado a esto, además, también está el ecoparque móvil, que se instala los miércoles en el mercado y que es del ecoparque del consorcio de residuos, que durante este mes de febrero no está disponible porque el contrato con el consorcio ha acabado, pero que a partir de marzo estará de nuevo todos los miércoles en la calle Manuela de Verola, esquina con la plaza del País Valenciano, disponible para toda la ciudadanía. Creemos que estamos dando pasos adecuados. En los próximos días presentaremos la maquinaria, también seguirá incorporando algunos de los camiones que todavía restan y prácticamente nos quedará culminar esta implantación con la llegada de la recogida orgánica de forma separada. Y habremos culminado en un plazo de seis meses una implantación tal y como estaba marcada, tanto en los pliegos de condiciones como en la oferta que presentó Urbaser. Ya para finalizar, animar a la ciudadanía que este esfuerzo que desde el ayuntamiento se está haciendo vía presupuesto, este esfuerzo que también la propia contrata y sus trabajadores están haciendo de cuidar, de mimar nuestra ciudad, sea correspondido por parte de la ciudadanía manteniendo la ciudad limpia. Al final, por mucho servicio de limpieza que se instaure, por muchos medios que pongamos, si no hay una corresponsabilidad por parte de la ciudadanía, nada conseguiremos, nada será posible. Creemos que Novelda está dando pasos para hacer una ciudad mucho más limpia y mucho más sostenible y a todos nos corresponde cuidarla y mejorarla. Como ha comentado nuestro concejal, hemos instalado cuatro puntos de minicoparques en el municipio, repartidos estratégicamente en zonas de gran tránsito para que el ciudadano lo tenga fácil y accesible. Y bueno, realmente los minicoparques instalados tienen una capacidad de 224 litros, con siete contenedores independientes para los residuos que hemos comentado, pues de los CDs, de pilas, cargadores, móviles, pequeños aparatos electrónicos, auriculares, Dixman, bombillas, todo lo pequeño que tenemos en casa que muchas veces no sabemos qué hacer y que nos puede dar cierta pereza ir hasta un punto limpio que tenemos en el polígono de Santa Fe, distancia fija o al punto móvil que viene todas las semanas al mercado, en la zona de la calle Alcá de Manuel de la Alverola, o incluso en un breve futuro el punto limpio, que vamos a tener también un punto limpio móvil en el propio servicio de novela. Entonces, la idea es que el ciudadano haga un correcto uso de estos minicoparques y bueno, que en un futuro tener como objetivo una recogida mucho más selectiva de la que estamos haciendo actualmente, que es el futuro y el objetivo que tenemos con la implantación del nuevo servicio total. Gracias por ver el video.